Hola muy buenas a todos soy Alex el experto en sonido de Zococity.es y hoy estaré con un análisis de los nuevos FIO FW5. Muchos de vosotros ya conoceréis la marca FIO sobre todo por la fabricación de reproductores Hi-Res y auriculares in-ear, en este caso dan el salto al mundo True Wireless con estos FW5 y tenemos básicamente unos auriculares in-ear híbridos con doble balance armature y dinámico y también un conversor digital biológico de calidad, algo muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados el resto de marcas en estos auriculares True Wireless económicos que nos van a dar una gran calidad de sonido y un perfil muy apto para escuchar cualquier tipo de género musical. Como veis aquí tenemos el empaquetado de estos FW5, la verdad es que la caja está bastante bien diseñada con la foto presidiendo lo que es el frontal, simplemente con esta solapa que es magnética la podríamos abrir. En primer plano ya veis que nos vienen presentados tanto el estuche de carga que tendrá dentro de los FW5 como el set de almohadillas que nos acompaña. Vamos a tener tres almohadillas, lo que sería el sonido balanceado de la marca en silicona en tamaños pequeño, mediano y grande y también nos vendrán las nuevas HS15 de FIO que son las nuevas almohadillas que ha diseñado FIO para sus nuevos auriculares. Sobre todo son más suaves que las estándar, también son muy cómodas. Yo es la que llevo puestas con los software W5, son muy cómodas y también dan un sonido bastante equilibrado y nos vendrán también en tres tamaños, aquí tendremos presentado el tamaño pequeño y grande y dentro del auricular ya nos vendrán puestas las almohadillas en tamaño mediano, luego en este pequeño bolsillo que veis aquí abajo nos vendrá el cableado y retirando esta parte de espuma debajo tendremos lo que son los manuales y en general todo el papeleo que acompaña a este modelo de auriculares. Aquí ya estáis viendo en primer plano lo que sería la funda de carga de estos FW5, simplemente abriéndola, ya veis como los auriculares vienen presentados en ella, algo que a mí me ha gustado mucho es el indicador que viene integrado detrás de la rejilla, le da un look muy moderno, no es la típica bombilla que se ve en el frontal, viene muy bien integrado en el auricular. También la ventaja de la rejilla es además de darle un look para mí bastante moderno, que va a ser un auricular semiabierto, vamos a tener una escena superior a otro tipo de auriculares True Wireless y simplemente retirando el auricular ya podemos ver lo que es la cápsula, es una cápsula grande sobre todo porque monta un multi driver dentro y igualmente va a ser un auricular cómodo, sobre todo porque el tubillón no es excesivamente grande y viene con las nuevas almohadillas HS15 de FIO, que son muy cómodas, la verdad, muy suaves al oído. Tendremos también otro aspecto muy interesante que es doble botonera, en cada uno de los auriculares, básicamente para mí es superior a lo que sería un control táctil o un control con un solo botón, porque en este tipo de controles tienes que aprender que los gestos se hacen todo con un mismo botón, tienes mucha cantidad de gestos que hacer con ese botón, pero en este caso digamos que al tener tantos botones vienen más repartidos entre ellos, puedes acceder más fácil a cada una de las funciones y también vienen diferenciados, este botón de arriba sobre todo tiene un realce con un puntito para diferenciarlo del otro y vamos a poder hacer todos los gestos con ellos, podemos responder llamadas, subir volumen, pasar de canción, lanzar al asistente, todo tipo de operaciones que normalmente se hacen con auriculares True Wireless y así que como veis vamos a tener un auricular para mí bastante elegante, muy bonito, muy robusto y también con resistencia al sudor para llevarlos a cualquier lugar. Ahora voy a pasar a ponerme los FW5 para que veáis cómo quedan en la oreja, en general como veis se adaptan bastante fácil y rápido a la oreja, yo lo llevo con las HS15 que son las almohadillas nuevas que ha presentado FIO, como veis la cápsula es bastante grande pero lo que entra dentro de la oreja que es el tubillón con estas almohadillas es bastante cómodo, se queda muy fijo a la oreja y como veis también tiene una estética con rejilla semiabierta para darnos una escena superior y el LED de estado ahora no lo veis porque está integrado dentro de la rejilla lo cual lo hace bastante elegante y siempre lo veremos a través de la rejilla tiene un LED blanco que se iluminará y cuando estén apagados como veis es totalmente invisible el LED, la verdad es que es un diseño bastante cómodo, bastante ergonómico y sobre todo muy elegante para llevar en el día a día. Como os comentaba anteriormente lo más diferencial de estos FIO va a ser en primer lugar su composición interna, tenemos un auricular híbrido que esto no suele hacer los True Wireless siempre suelen ser de un solo driver dinámico pero en esta ocasión vamos a tener dos balance armature que nos van a dar una gran definición de lo que son los agudos y medios y también apoyado por un driver dinámico de gran tamaño de 10 milímetros que nos va a dar una muy buena pegada en graves, también su conversor digital va a ser de calidad profesional vamos a tener el 4332 de AKM con lo cual nos va a dar un perfil muy definido con mucha calidad y a mucha distancia de lo que son las otras propuestas en rango True Wireless sobre todo en este precio. En estos FW5 vamos a contar con códex Bluetooth de alta resolución como pueden ser el aptX, aptX Adaptive o LHDC con una resolución similar a la que obtendríamos con LDAC y también tendremos códex de menor resolución como puede ser el SBC o también el AAC que es compatible con dispositivos Apple y también tendremos como os comentaba una gran duración de batería, tendremos 7 horas de escucha interrumpida en los auriculares más otras 14 horas de duración en lo que sería el estuche de carga con lo cual con una sola carga completa en el estuche vamos a obtener hasta 21 horas de escucha en estos FW5 con lo cual podemos escucharlos allá donde nos encontremos sin necesidad de cables y siempre con la mayor calidad. Otros aspectos muy importantes de estos FW5 va a ser en primer lugar su panel de botones vamos a tener dos botones de multifunción en cada una de las cápsulas y esto la verdad es que a mí ha venido muy bien sobre todo porque cuando solo se pone un botón o el control es táctil por lo general tenemos que hacer muchas funciones con ese botón es algo bastante lioso y aquí al tener cuatro botones dos en cada cápsula tenemos rápido acceso y fácil a lo que son el control de la reproducción subir el volumen responder llamadas lanzar al asistente me ha resultado la verdad es que muy cómodo en el uso y es algo a muy agradecer en estos FW5 y otra característica va a ser su resistencia IPX4 a salpicaduras y sudor lo cual nos va a permitir usar estos FW5 en el gimnasio o incluso corriendo bajo la lluvia. En cuanto al sonido de estos FW5 cabe destacar que es un sonido que a mí me ha sorprendido muy gratamente sobre todo en auriculares True Wireless de esta gama de precios en general los auriculares True Wireless económicos se les suele dar mucha pegada en grave muchas veces con también el resto de frecuencias como el agudo y el medio pero en este caso no ha sido así tenemos un perfil muy equilibrado que tiene una gran escena posiciona muy bien instrumentos y en general nos da una escucha muy equilibrada para este tipo de auriculares. Los agudos dos FW5 la verdad es que sorprenden para ser unos auriculares True Wireless tienen mucha definición con cierto regalce en el medio agudo lo que son platillos violines incluso voces femeninas se sienten muy vivas tienen muy buena definición y la verdad es que hacen un gran conjunto con una escena que también posiciona muy bien y en general nos da una escucha equilibrada y con mucho detalle. En cuanto a los medios de estos FW5 tenemos unos medios que no están ni muy adelante ni muy atrás la verdad es que se integran muy bien con el resto de frecuencias vamos a percibir las voces y el instrumental muy claro y la verdad es que resuelven muy bien tanto en géneros más calleros como puede ser el pop el rock o la electrónica y también en géneros como la clásica o el jazz que tiene más instrumental y presenta más dificultad en esta zona en general resuelven muy bien tiene muy buena definición y nos da un perfil muy agradable y muy fácil de escuchar. En cuanto al grave de estos FW5 también va a ser un grave que tiene buena pegada tiene una buena extensión en su grave pero es una frecuencia que no está muy realzada como pasa en otros auriculares True Wireless está también muy en equilibrio con el medio y el agudo tenemos una buena pegada rinde bien con géneros como pueden ser la electrónica el metal o incluso el hip hop que requieren de más pegada en esta zona pero nunca va a manchar el medio nos va a dar una escucha muy equilibrada y en general muy buen detalle para casi cualquier género. Como conclusión recomendaría estos FW5 a todos aquellos que os queráis iniciar en el mundo True Wireless con unos auriculares que suenan equilibrados y que os van a dar muchas horas de batería pero también aquellos que ya hayáis probado auriculares True Wireless y os resulten muy pesados en grave con poca definición estos FW5 no son así y os van a dar un muy buen equilibrio y muy buena definición para cualquier género musical. Pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos a nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.